Gloria a Dios, qué bendición poder estar aquí nuevamente en este segundo día de 21 días de oración con propósito. Me da mucha alegría poder saludarte, mi amado hermano, mi amado amigo. Y el tema de hoy es un tema supremamente hermoso porque tiene que ver con otro mandato que nos entrega nuestro amado Salvador. Y Él nos dice de una manera muy directa que no nos preocupemos. Él te dice en esta oportunidad, no te preocupes. Recordemos lo que dice la Escritura allí en Mateo capítulo 6, en los últimos versículos dice, Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni tampoco hilan, pero os digo que ni a un Salomón se vistió con toda su gloria. Y dice también, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice, no os afanéis, mira que interesante, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Recuerda que estamos en este proceso de la oración de 21 días, utilizando los principios del Padre nuestro. Y aquí Jesús está evocando ese nombre glorioso de nuestro Dios. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Creo que es muy claro para cada uno de nosotros que las preocupaciones forman parte de la vida cotidiana. Todos en algún momento sufrimos ansiedades, preocupaciones. Nos sentimos presionados por ciertas circunstancias que llegan de una u otra manera a nuestra existencia. Y cuando la preocupación y el temor invaden nuestra vida, entonces ahí es donde debemos aprender a buscar a Dios a través del refugio de la oración. La preocupación, entienda algo muy importante, es inútil. Preocuparnos y por más que nos preocupemos por algo, no vamos a lograr nada. Por eso es que debemos vencerla, porque definitivamente no hay ganancia absoluta en la preocupación. ¿Saben que la mejor forma de enfrentar la ansiedad es hacer y seguir el consejo de nuestro amado Cristo? El consejo es no te preocupes. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Así que la idea es dejar toda situación que pretenda generar en nosotros miedos, temores, angustias, dejarlas en las manos del Señor. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios totalmente dispuesto y disponible para que vayamos delante de Él y le entreguemos nuestras angustias. Le entreguemos aquellas cosas que tienen el poder de desestabilizarnos, de robarnos la paz. Es cierto que aún algunos importantes personajes de la Biblia, grandes hombres, siervos de Dios, sufrieron con temores, tuvieron sus debilidades donde cayeron en ansiedades, en angustias. Pero en alguna manera ellos decidieron llevar toda esa angustia y toda esa ansiedad delante de su Dios. Creo que es un consejo supremamente válido también para nosotros. Dios, ¿qué te está preocupando en estos últimos días? ¿Qué está generando en ti ansiedad? Hoy, en esta jornada de oración, quiero retar tu corazón para que lleves a cabo un principio muy especial. Dios no va a llevar tus angustias, tus emociones que te llenan de ansiedad. Eres tú quien debes ir delante de Dios y entregarle a Él esas circunstancias, esas emociones que te cargan. Entonces al principio es muy claro, acércate tú delante del Señor. Echa tú tu ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de ti. Así que decide activar tu fe en este momento. Ve más allá de tus miedos y de tus temores. Háblale a tu circunstancia y dile, yo decido echar este temor en los preciosos brazos de mi amado Salvador. Y activa tu fe y créele a Dios, porque Él es poderoso para hacer que las cosas que no son, comiencen a ser. Y las cosas que ya son, pero que están afectando tu vida, dejen de ser. Así que Jesucristo quiere que vivas una vida sin temor. Él quiere que lleves una vida en victoria a pesar de las dificultades. Y a pesar de aquellas cosas que de pronto pretenden aminorar tu capacidad. Entonces toda angustia, todo abatimiento, toda ansiedad, todo temor. Hoy debe ser puesto en las manos de nuestro Dios. Por eso quiero invitarte para que presentes delante de Dios, eso que te está generando angustia. Sé muy conciso, sé muy claro, sé muy directo. Y presenta con nombre propio, eso que te está generando esa preocupación. Pero también llénate de fe y cree que si le entregas a Dios esa ansiedad, Él va a tener cuidado de ti. Ve, dale también al Señor que le dé la fortaleza para enfrentar a todo enemigo. Él te capacita con valor, Él te capacita con ese denuedo para hacerle frente a aquello que te genera temor. Recuerda que la única y más excelente manera de enfrentar algo que nos preocupa es precisamente haciendo eso. No huirle, no huirle, no huirle, enfrentarlo. Ve delante de Dios y Él tiene una palabra de promesa. Y esa palabra de promesa será suficiente para que tú puedas vencer. Y reciba con agradecimiento la provisión que el Señor ya te ha dado en días anteriores, pero que también te va a dar a partir de este momento. Alábelo y bendígalo, porque el Señor es tu proveedor. Así que oremos juntos en este momento. Padre, te damos gracias, porque a través de Jesucristo recibimos un consejo sábio. Que no nos preocupemos, sino que vayamos delante de ti y echemos delante de tu presencia todas nuestras cargas. Todo aquello que genera preocupación, que genera temor, que genera angustia, hoy te lo entregamos, mi Señor. Mira a ese hermano, a ese amigo, que en este momento te está entregando de manera específica esa angustia, ese temor, que justamente en estos momentos, en estos días, ha venido desestabilizándole. Hoy Él decide cumplir este mandato tuyo. No seguirá caminando en temor, no seguirá permitiendo que sus emociones le controlen. Él decide, ella decide, echar toda su ansiedad sobre ti. Por eso te pido, mi Dios, que venga un efecto poderoso de paz y de tranquilidad en esta persona que te está entregando esa preocupación y reciba una convicción de que el Señor ha tomado en su redoma esa preocupación y a cambio de ello, le entregará sabiduría y entendimiento para enfrentar con total certeza esa dificultad. Y el Dios, que nos invita a confiar en Él, también nos entrega la promesa de que Él cumplirá lo que ha prometido. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo. Y seguimos adelante, recorriendo este excitante y maravilloso camino de 21 días de oración con propósito. Por favor, sigue adelante con nosotros y persevera hasta el final, porque nos espera un tiempo de poderosa victoria. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.